A través del fuego y el terror, iremos por lo nuestro, hoy no tienes donde esconderte Dejando atrás el miedo y el temor, estamos preparados para la acción Forjados en el shunque de los dos, el fle de hierro es nuestra esencia Y los antiguos sellaron en nuestro interior Conseguiremos hacia la misión, la vida y la muerte juegan cartas de nuestra suerte Somos guerreros de profesión, desestimaremos cualquier inacción Forjados en el shunque de los dos, el fle de hierro es nuestra esencia Y los antiguos sellaron en nuestro interior Comandos, fuego y en fe de avanzar, no, yo no sé repetirme Comandos, fuego y en fe de avanzar, no, yo no sé repetirme A través del fuego y el terror, iremos por lo nuestro, hoy no tienes donde esconderte Dejando atrás el miedo y el dolor, estamos preparados para la acción Forjados en el shunque de los dos, el fle de hierro es nuestra esencia Y los antiguos sellaron en nuestro interior Comandos, fuego y en fe de avanzar, no, yo no sé repetirme Comandos, fuego y en fe de avanzar, no, yo no sé repetirme Comandos, fuego y en fe de avanzar, no, yo no sé repetirme Música Música Música